Y aquí estoy yo, abriéndote mi... Sentado solo junto al mar, la noche me ayuda a cantar Pensando donde tú estarás, soñando con verte llegar Y que tomes un día de mi mano, juntos poder caminar Mirarte y sentirte muy cerca mío y que en mis brazos encuentres la paz Mírame, siénteme, déjame que te cuide esta noche Mírame, siénteme, déjame a tu lado estar Mírame, siénteme, déjame que te cuide esta noche Mírame, siénteme, déjame a tu lado estar Déjame ser todo en tu vida, bálsamo y descansar Poder curarte a ti las heridas, llevarte a volar Y que tomes un día de mi mano, juntos poder caminar Mirarte y sentirte muy cerca mío y que en mis brazos encuentres la paz Mírame, siénteme, déjame que te cuide esta noche Mírame, siénteme, déjame que te cuide esta noche Mírame, siénteme, déjame que te cuide esta noche Mírame, siénteme, déjame a tu lado estar Mírame, siénteme, siénteme que te cuide esta noche Mírame, siénteme, siénteme, a tu lado estar Mírame, siénteme, déjame que te cuide esta noche Que en tus brazos encuentres la paz Mírame, siénteme Déjame que te cuide esta noche Mírame, siénteme Déjame a tu lado estar Mírame, siénteme Déjame que te cuide esta noche Mírame, siénteme Déjame a tu lado estar Mírame, siénteme A tu lado estar A tu lado estar A tu lado estar A tu lado estar A tu lado estar